Hola vecinos, necesitamos coordinar de qué manera podemos reunir recursos para terminar de construir nuestro salón comunal. Como Junta de Acción Comunal estamos recibiendo propuestas, ¿qué proponen? Presidenta, claro que sí, yo propongo que podemos realizar una venta de pasteles con los comunalitos seguros y los afiliados de la Junta para recoger dinero y este disponerlo para los arreglos del salón comunal. Señor Miller, yo siendo una comunalita segura, podría ponerme en stand de venta junto a los demás niños y niñas del barrio y entregarle al tesorero de la Junta de Acción Comunal el dinero recolectado. Compañeros, cabe resaltar con la comunidad la importancia de realizar este proyecto ya que permitirá profundizarse en el fortalecimiento que conlleven al trabajo en conjunto y así poder tener nuestro salón comunal, donde podremos realizar diferentes actividades con la comunidad. También podemos fomentar valores y buenas prácticas en toda la comunidad para demostrar que sí se puede, hacer aportes al barrio, a familias y a muchos que lleguen a conocer este proyecto. Sí, Angélica, como afiliada de la Junta de Acción Comunal, espero que este proyecto afiance el conocimiento y germine el apoyo comunitario, para así incentivar el emprendimiento y el buen funcionamiento de la Junta y recoger recursos que nos sirvan a la comunidad como a todas las personas como adultos, abuelitos y niños y niñas. Vecinos, este evento representa una oportunidad única para que la Junta de Acción Comunal comparta sus experiencias, establezcamos conexiones y trabajemos juntos en pro de un mejor futuro para el barrio y sus habitantes. Además, servirá como recurso para recaudar fondos vitales que permitirán continuar con la importante labor de apoyo y desarrollo comunitario. Yo puedo poner también mi stand y vender muchos postres. Qué chévere escuchar la motivación que tienen como comunidad. Sigamos trabajando juntos para lograr los arreglos de nuestro salón comunal y para las mejoras de nuestro barrio.